Egunon Los Crímenes de Falliaca Seguramente le haré feliz a mi mujer a la hora de establecer la recomendación de esta miniserie Pero miniserie en el sentido clásico de las series de televisión En donde se producía una serie de telefilms al estilo de Colombo Era una especie de miniserie de capítulos que duraban en torno entre una hora, hora y media Que era durante los años 70 el establecimiento de esta idea de lo que debía de ser un telefilm Un evento para televisión hasta el punto de que por ejemplo uno de los capítulos de Colombo Lleva la firma de Steven Spielberg Quien después hará aquella película llamada Duel Que en el ámbito de Europa fue llevada a los cines Porque le dijeron Ay capullín, si metemos un poco de material aquí y allá Hemos hecho una película y no un capitulito para televisión Y ahí se empezó el gran éxito del Rey Midas de Hollywood Pero estamos con la Reina Midas de la novela negra de Suecia Como a veces digo, la Noruega de Oriente Bueno, a veces digo que Noruega es la Suecia Occidental Antinamarca es la Suecia del Sur Finlandia es la Suecia Oriental Y así porque a mi mujer le gusta la novela negra sueca Pero también le gustan las novelas del ámbito del entorno Un poco como la mujer de Colombo Cuando Colombo siempre dice Oh, esto le va a gustar a mi mujer Oh, estas cosas tan bonitas Al fin y al cabo Después de la producción de libros De doña Camila Lackberg Alguien en Suecia pensó Es el momento de hacer una adaptación Al medio audiovisual Lo que es curioso porque Quien quiso llevar la adaptación Ahora no voy a recordar el nombre Así que vamos a echar un vistazo Era Daniel Lind Lackerloff Creador Y en principio director De la serie de producciones 6 De los Crímenes de Faljack Pero Casi antes de comenzar El misterio está fuera de campo Antes que dentro Teniendo en cuenta de que desapareció Sin dejar resto Potiti potiti flop Desapareció Y hasta el momento No se sabe donde está Y se le da por muerto Pero seguramente Serviría para una trama De una de las novelas De Camila Lackberg Y para el capítulo número 7 De Los Crímenes de Faljack Porque Mientras se está buscando las localizaciones En el entorno de Faljack Que existe realmente Desapareció Es un crimen más Para ser investigado No Tal vez Tenemos una pareja protagonista Donde ella es escritora Y él es policía Y a veces Un poco como Castle Pero al revés Donde está la Cathy Que sería aquí La escritora Y Richard Castle Sería el policía Un poco Sosainas Pero más inteligente Que el jefe de policía De Faljacka Que parece directamente Un remedio de Mordaca Del equipo A Pero bueno Cosas que aún no se le suceden Son seis capítulos Interesantes Ciertamente La experta Dijo Que lo habían adaptado Muy bien Con la incorporación De los personajes reales Dentro de las novelas Al ámbito De la Película O serie De los ámbitos De las seis Historias Que nos transmite Sí Algunas son Adaptación De novelas De Camila Lackberg Evidentemente Porque tiene una saga Importante De historias Que sucedieron En Faljacka Bajo su imaginación Que es un pueblo Pequeñito Y un poco como Aquella historia Relativa A La isla de perdidos En el que Sí Es una isla desierta Pero aquí Ha pasado más gente Que en pleno Central Park Por lo tanto Habiendo tantos crímenes Pues Prácticamente Es como Aquella de crímenes En el paraíso Donde Bueno A partir de qué capítulo Empiezan a aparecer Aquí los zombies Porque Aquí Ha habido tantos muertos Que Hombre Si estamos a cuatro o cinco Muertos por capítulo Pues Aquí hay que Resucitar al personal Para volver a tener Más historias Afortunadamente Solamente fueron seis capítulos Porque Si no Habría sido necesario El concurso de muertos vivientes Es una localidad Que está En la costa Occidental De Suecia Hace una especie de pico Y sube hacia Gotemburgo Y cerca de la costa Con La frontera Noruega Muy próxima Pues Tendríamos esta Localización De Falyaca Donde se establece Esta relación Con los crímenes De dicho nombre Con esta producción Donde La dirección Recae finalmente Por Ricard Petrelius Y tenemos un Esquema En el que Ella La escritora Dentro de la trama Es Erika Que es la protagonista De la serie Y se llama La actriz Claudia Galley Patrick Que es el Maríñido De Erika Se interpreta por Richard Ulf Satter Richard Ulf Satter Y luego Pues hay una serie De personajes Recurrentes Como Paula Interpretada por Pamela Cortés Bruno Melberg Interpretado por Lennart Jackal Annika Interpretada por Ann Westin Anton y Noel Interpretados por Lucas y Simon Broben Maha Interpretada por Ellen Stenman Goranson Como digo Son cerca de 90 minutos Una y media Bastante Aproximado La Dominación Y Afortunadamente Para todos Aquellos que Tengan el Interés Porque Recuerdo Que este Serial De Esos capítulos Fue emitido En su día Hace ya Pues sus buenos Diez años Prácticamente Un poquito después De ser creados Por la Televisión De Suecia Fueron Emitidos por Euskal Y Rati Televista Imagino que Forta Los compraría Y Euskal Y Rati Televista Como parte De esta Agrupación De Televisiones Autonómicas Emitió Este Elemento Lo mismo Que Antes Pudo haber Emitido En el Tema De Animación Dragoibola O Doraemon Bueno Pues Llegó su momento Y ahora Actualmente Está dentro De la producción De Amazon Prime Video En esta Plataforma Ligada A La Empresa De Jebezos Tenemos Los seis Capítulos Que se pueden Ver Indiblemente A todos Los que Tengan Un interés En Ver Como se Adaptó Las Tramas A pesar De que Como digo Hay una serie De circunstancias Que Significan Que algunos De los personajes Han sido Recortados Y algunas De las Subtramas Han sido Eliminadas Siempre se suele Decir que Los libros Suelen Tener Mayor Importancia Salvo En aquella Historia De Alfred Hitchcock Que decía Que iba por Los aeropuertos Cogiendo libros Mediocres Cuanto más Mediocre Mejor Ahora establecer Que sus películas Serían Siempre 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 Mejores Que el libro Original Sobre el que Se basaba Y a veces Simplemente Cogiendo El título Y el nombre De los personajes Y ya está Suficiente Enoch No No Enoch Porque Enoch Nos llevaría A otro Tipo De misterios No Tenemos Esa Historia Falyacar Cristina No Cristina Lagarde Sería otra Historia Y lagarta Como se mete La lagarta Del fondo Monetario Internacional Y del Por qué Porque hay una Historia Al principio En el que Meten un Personaje Y es algo Que quería decir Que resulta Un poco Extemporáneo Que es lo único Que es un poco Extemporáneo Porque se le va Un poco La pinza A la señora Lackberg Estableciendo La idea De que el Abogado Jefe Del Tribunal De Justicia De la Unión Europea Es uno De los Personajes Y digamos Que si hay Un crimen Involucrado A un Personaje Tan elevado En una Posición De la Unión Europea Luego Es Bastante Difícil Por no Decir Imposible Que ese Lugar Pase Volver A ser Un lugar Anónimo Y Desconocido No No me Miren Soy El señor Anónimo Es el Único Punto Negativo Es que Es eso Imaginen Que pasa Con el Antecedente De Christine Lagarde El señor Dominique Strauss-Kahn Y lo que le sucedió En Nueva York Con una Camarena De pisos Vale Es Nueva York Pero Si lo hubiera Pasado En Nueva Jersey También Ese lugar De Nueva Jersey Sería Famoso Para Siempre Por eso Es el único El único Punto A la señora Lackberg Y a La producción Que está un poco Fuera de lugar Pero el resto Sorprendentemente Me ha resultado Interesante Atractivo Ciertamente Me he resistido A leerlo No por ser Mala persona Los libros Sino porque Uno al fin y al cabo Tiene muchos Posibles Elementos Para leer Muchas lecturas Pendientes Pero nunca se sabe Si en algún momento Se podrá o no Leer Los libros De Camila Lackberg Cosa que le era Feliz a mi mujer Como a Colombo Le hacía feliz En cada capítulo Con una Cosa que O con un Famoso Que le lleva No sé qué Oh Siempre Esto Le va a agradar A mi mujer Bueno pues Espero que Este video Le agrada a mi mujer Porque voy a Recomendar vivamente Esos seis capítulos Con la idea De que es una pena Que no se hicieran más Y que Espero Que En algún momento Pues haya más adaptaciones Porque Es un material Que parece que Amerita Poder Tener La versión Libro Y también La visión Audiovisión Ciertamente Y por tanto A todo aquel Que lo haya visto Quiero recibir Comentarios De que os ha parecido Que cambiaríais Que quitaríais Y De las otras tramas Que no están introducidas ¿Cuáles serían Por orden Las que deberían De adaptarse A alguien como yo Que todavía no ha leído Los libros De la señora Lácter Y así Es como Termino Con la recomendación Vean Los crímenes De falciaca Y sin más Es que recasco Agurirabat Betihel Bien De falciaca De falciaca De falciaca Gracias.